Va el Pepe José Alberti con esta pelota quieta de córner, va el número 16 a lanzar este córner, un Boston River que complica a los de arriba, ya complicó, sabe cómo es complicar a los de arriba, lo hizo con Nacional y ahora buscará hacerlo con Liverpool. Va el Pepe José Alberti, el capitán, va el número 16, mete el centro, pelotazo, buscando a Ventancur, ¡el cabezazo! ¡Col! Gol de Boston River, era Leandro Lozano finalmente el que conectaba de golpe de cabeza, el número 6 del Sastre, dice que Boston River le está ganando la cera a Liverpool. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y había intentado, había querido Boston River desde el comienzo del partido, intentar llegar al arco de Lentinelli, lo logró de una pelota quieta de un córner y entró muy pero muy bien el número 9, Renzo La Rosa, con ese cabezazo, la dejó adentro y está ganando el Sastre por 1 a 0 aquí en Las Piedras. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI, HashtagFutbolClubPor1330AM Álvarez tiene la pelota en el fondo, la pierde con el Papito Fernández, atención se viene a Liverpool, Fernández buscando a Ramírez, Ramírez la juega atrás, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de Liverpool, empata el partido, el jugador número 26, hablamos de, perdón, debí decir Lucas Lemus, sí señor, el zaguero se vistió de puntero y la mandó a guardar, gana el Liverpool, empata el Liverpool, ¿qué gana el Liverpool? Liverpool empata el Liverpool, 1 a 1, aquí ante el Boston en Las Piedras. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Muy buena la asociación que termina encontrando por izquierda, con Papelito Fernández y ese gol, que se lleva el número 25, lo Freda del Liverpool, que lo estaba buscando bastante más en este segundo tiempo, y finalmente encuentra la recompensa para este 1 a 1 aquí en Las Piedras. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.